Como soy de piel morena se burlan de mi color Se burlan de mi color porque soy de piel morena Y después los mata la pena cuando escuchan mi acordeón Cuando escuchan mi acordeón después los mata la pena Con designio de mi Dios que yo naciera negrito Con designio de mi Dios con este don me premió A que tocara bonito, a que tocara bonito Con este don me premió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!